Hola, mi nombre es Itiel Arroyo y cuando tenía 18 años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Fue la de parar mi agenda personal y dedicarme durante un año a encontrar a Dios, conocerle íntimamente y escuchar su voluntad para mi vida. Quiero invitarte a que tú hagas lo mismo, que pares tu agenda para dedicar un tiempo a escuchar a Dios. Y una de las mejores maneras es la manera en la que yo lo hice, a través de una escuela de entrenamiento y de estipulado de juventud con una misión. En el 2015 tienes la posibilidad de venir a Cáceres, escuchar a profesores que conocen el corazón de Dios y te lo van a dar a conocer y además tienes la oportunidad de entrenarte de forma artística para llevar el mensaje de Dios de forma creativa a este mundo que lo necesita. Quiero invitarte a que consideres esta opción y que tomes la decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida. Ven a una y ven.